También se vieron con la partner cuando escucharon que estábamos repartiendo por la rosa mítica y ahí están saliendo, están esperando cargar. Bueno, en la zona de 28 y 67 nos dicen que están faltando muchas cosas. Recién una vecina nos decía que en 30, 68 y 69 ya han ido y han dejado de todo, que lo único que estaba haciendo falta era agua. Agua estamos llevando. Bárbaro. Nos decía esta oyente que no sabemos quién es, es que en realidad dejen de ir a ese barrio tanto porque ya había otros barrios que se quedaban más, pero por ahí pueden dejar el agua y seguir para una persona. Porque nos querían agua y ya lo estábamos llevando. Bárbaro. Bárbaro. Decime para dónde querés que vaya entonces. Bueno, no, para esa zona podés llevar el agua y para, te decía recién, 67 y 28 falta todo. 67 y 28. Cualquier cosa que lleves ahí va a estar bien. Listo.